¿Qué le dijo la doctora? Me dice la doctora, es que ¿Usted es paciente de él? ¿Pariente? ¿Usted es pariente de él? Sí, yo soy su hermano Y está muy delicado ¿Y entonces? Hay que tomarle sangre para operarlo Tiene una úlcera en la toma Y yo le digo, sí, yo soy su hermano Y yo lo quiero, y lo amo, y la adoro Y sobre todo lo respeto, porque es mayor que yo Y me dice la doctora Usted puede ser donante de él Eso fue un viernes Pero no puede tomar hoy viernes Ni mañana, para que donno de sangre Yo le dije, hasta ahí llegó, te quería Y me dice la doctora ¿Y por qué hasta ahí llegó, te quería? No, porque Brulio era protagonista Y murió, y yo no puedo Yo no puedo dejar de beber ni un día Ajá, usted dejó de De aportarle No pudo dejar, aportarle sangre a su hermano Porque no quiso dejar de beber No, no puede dejar de beber Mi papá cuando murió Dejó de beber Y yo estaba trabajando Y cuando yo, y mi mamá Me decía Ay, y una mía En el viejo murió Y le saqué doscientos pesos Que tenía en el bolsillo De la camisa a la vieja Le digo, ven que te muevo para allá ¿Y para qué? ¿Para qué? Y compré un pote de romo y una bebé Canta blanca Cantadora Ay, mi madre Pero ya, pero ya, 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 ya ¿Cuánto?